¿Sabías que el orégano es mucho más que una simple especia para tus platos favoritos? Esta planta milenaria no solo realza el sabor de tus comidas, también tiene increíbles propiedades medicinales que podrían mejorar tu salud en más de una manera. El orégano, con sus hojas ovaladas y sus pequeñas flores púrpuras, es un auténtico tesoro en la medicina natural. Puedes usarlo para aliviar problemas digestivos, como la hinchazón o los gases, preparando una sencilla infusión. Solo necesitas hervir un litro de agua y agregar 10 gramos de orégano fresco, dejar reposar unos minutos y beber una taza diaria después de las comidas. Una forma deliciosa de cuidar tu estómago. ¿Qué hace que el orégano sea tan especial? Su compleja mezcla de aceites esenciales, entre los que destacan el carbacrol y el timol, es responsable de muchas de sus propiedades. Estos compuestos no solo aportan sabor, sino que también actúan como poderosos aliados en la salud, ofreciendo protección antioxidante y propiedades antibacterianas. Más allá de su uso culinario, el orégano es una auténtica joya para el bienestar. En forma de infusión, es un excelente remedio natural para trastornos digestivos, ayudando a aliviar problemas estomacales como las dispepsias o los gases. También es conocido por sus efectos en afecciones respiratorias leves, como resfriados, bronquitis o asma, gracias a sus propiedades expectorantes. Un sencillo té de orégano, preparado con 10 gramos de hojas frescas en un litro de agua hirviendo, puede ser un compañero diario durante una semana para mejorar la digestión y calmar molestias respiratorias. ¿Sabías que también es útil contra los dolores menstruales? Un té preparado con 12 gramos de la planta en un litro de agua casi hirviendo puede ser el alivio que estabas buscando. El orégano no solo se disfruta por dentro, sino que también se emplea de manera externa para una amplia gama de dolencias. Su aceite esencial es un potente remedio contra afecciones como la artritis, dolores musculares e incluso como cicatrizante en heridas. Puedes preparar un bálsamo casero con medio litro de aceite de oliva y hojas de orégano para masajear zonas afectadas tres veces al día. Para las molestias dentales, un enjuague con una decocción de hojas frescas de orégano puede ser una solución natural eficaz. Y si sufres de piojos, el mismo cocimiento aplicado dos veces al día ayudará a mantener tu cabello libre de estos molestos insectos. El orégano es mucho más que un simple condimento en tu cocina. Sus propiedades medicinales y sus usos versátiles hacen de esta planta un aliado imprescindible en la vida diaria. ¿Te animas a probar el orégano para mejorar tu salud? Déjanos tus comentarios sobre cómo lo has utilizado o si tienes algún consejo adicional. Comparte este video para que más personas conozcan los beneficios de esta planta maravillosa.